Diego, cuéntame que tiene ahí. Hola amigos de Mascota Moda, tenemos aquí un producto Lick de Kong, una Lick Spins y una Lick Rewards. ¿Qué son estos productos, estas herramientas? Es otra opción que tú tienes para darle un ejercicio de relajación a tu perro. Hemos hablado que la relajación es importante porque tu perro necesita esta actividad para mantener buenos hábitos de comportamiento dentro de casa. El amido en los perros es autorrelajante. Hemos visto casos que los perros sin actividad empiezan a lamerse las extremidades, empiezan a buscar qué hacer. Entonces toda esa actividad la puedes redirigir a estos productos. Las Lick Spins son dos productos interesantes en tamaño grande y pequeño para perros grandes o para perros pequeños, inclusive para gatos. Lo que vamos a hacer es untarlo con un alimento húmedo y tu perro va a concentrarse en la mel. ¿Cuál es otra ventaja que tenemos aquí? La doble textura y el disco que hace que tu perro hoy trabaje en una textura, en un pupo, en una textura espiral, para darle esa variedad que tu perro necesita. No caigamos en la monotonía de darles los mismos ejercicios todos los días. Aquí tenemos un antideslizante que eso le va a ayudar a tu perro que busque la manera más entretenida de la mel. El tamaño ideal depende del tipo de perro que tengas, del tamaño y obviamente de la fortaleza del mismo. Acá tenemos una Lick Rewards que es una forma de un juguete porfiado, semejante a un wobbler que nosotros ya lo hemos trabajado. Muy resistente también porque hay perros que en un inicio empiezan a morder, es del hábito que han desarrollado. Y lo que queremos es ayudarles a entender otra forma de alimentarse que es el amido. Y este el amido caemos en la solución que ya hablamos al inicio que es la de la mer. Entonces amigos, ¿cuál es la recomendación siempre que tengamos variedad de herramientas para trabajarlo en diferentes escenarios? ¿Con qué lo podemos untar? Con nuestro alimento húmedo de Lifelong, ya lo recuerdas, un alimento libre de granos. Y así cerramos el ciclo bienestar mental y también garantizando la salud del perro. Recuerden amigos que todos los productos Super Premium en Com y Alimentación los encuentras en Mascotamoda.com ¡Gracias!